Para ti, ¿qué es un mujerón? Un mujerón es una mujer que tenga claro su valor en este planeta, en este plano. Una mujer que se sienta feliz, tranquila y segura con quién es y con lo que va logrando día por día. Porque ser mujer, claramente en una sociedad como la que tenemos a nivel mundial, pues ya es difícil. Entonces ya solo el hecho de ser mujer es ya para que te sientas empoderadísima. Para mí ser un mujerón es una persona y una mujer capaz, independiente, con todas sus virtudes, con sus capacidades, con todo súper claro. Para que esta sociedad que a veces nos consume no nos absorba tan fácilmente. Un mujerón es una mujer fuerte, capaz, vámonos al cliché de una mujer empoderada, pero creo que un mujerón es una mujer completa en todo el sentido de la palabra. Para mí un mujerón es aquella mujer que se levanta todos los días por sus sueños. Así sea porque quiere construir un nuevo hogar, porque quiere hacer una cara universitaria, por los mismos emprendimientos para verse una mujer. La que es resiliente, la que cada día se levanta y dice, hoy quiere ser mi mejor versión que ayer. Para mí un mujerón es una chica que se conozca a sí misma, que conozca su estilo, que no tenga miedo como de brillar, que viva la vida al límite. Para mí un mujerón es esa mujer berraca, echada para adelante, sin miedo y con ganas de todo. Para mí un mujerón es una mujer en todo el sentido de la palabra, empoderada y que se ama a sí misma. Así esos días que nos levantamos, que es un poquito más difícil, pero la sacamos adelante. Un mujerón para mí, soy yo. ¿Y te consideras un mujerón? Yo sí, claro, me considero un mujerón. Soy delgadita, no soy tan alta, pero soy un mujerón. ¿Y si me considero un mujerón? Sí, yo me considero una remujerón. Claro que sí, claro, sí, totalmente, me siento un mujerón. Me considero un mujerón, o sea que te consideras un mujerón. Demasiado. Gracias.